No puedo parar, no puedo parar Si sigo así voy a arrendar No puedo callar, no puedo callar Los oídos te voy a machacar No puedes parar, no podemos parar Tengo que beber, tengo que beber Nada puede calmar y ser Un cigarro más, un cigarro más Mi garganta, papel de lijar No puedes parar, no podemos parar Vivo acelerado, voy a cien El mundo da vueltas y yo voy al revés Vivo acelerado, voy a cien Solo que las huesas debajo de mi piel No puedes parar, no podemos parar No puedes parar, no podemos parar No puedo parar, no puedo parar Si sigo así voy a arrendar Tengo que seguir, tengo que seguir Cuánto tiempo voy a resistir No puedes parar, no puedo parar No puedes parar, no podemos parar No puedes parar, no podemos parar Gracias.